¿Qué es México? México es un país hermano, es un país cercano en el que los españoles nos reconocemos casi automáticamente. Estamos hablando de muchos factores que tienen que ver con economía, con maneras de pensar, con cultura, con tradiciones. Entonces es todo un mundo que se encierra a partir del idioma. México tiene ahora oportunidades culturales únicas. Tenemos la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria en lengua hispana más importante del mundo. Tenemos este Centro Cultural de España, por ejemplo, que es el centro más grande que tiene España en el exterior. El lenguaje puesto en canciones siempre ha llegado mucho. El lenguaje a partir del cine, porque sí se tiene muy presente desde el cine de la época de oro hasta hoy en día, todas las películas que han llegado. Y las letras, parece que hay una sensación de que en México se habla muy bonito el español. Lo refleja los seis premios Cervantes mexicanos con los que cuenta España. Elena Poniatowska, Octavio Paz, José Emilio Pacheco. Empezando por el principio es el Quijote de la Mancha y más cerca de nosotros, autoras como Rosa Montero, Almudena Grandes, Pérez Reverte. Enriquecimiento mutuo para ambos países, un conocimiento todavía mayor del que tenemos el uno del otro. El poder relacionarse de una manera más solidaria y mucho más empática con el que luego está en otro país. Los jóvenes tienen la posibilidad de desarrollarse en otros medios académicos, conocer otros métodos para enriquecer a su regreso, digamos, su campus natural. Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional fomentamos mucho esos intercambios académicos a través de becas para universitarios, para doctorandos. Tan solo en 2015 España otorgó más de 8.500 visados a estudiantes mexicanos. Pues como de España podríamos decir que un gran referente es la paella o el vino, yo creo que también se podría decir que de México un buen referente puede ser la cerveza o el tequila o el mezcal. Creo que cada vez hay más intercambios, por ejemplo, de textil, pero también automotriz, pero también cultural. Y entre los productos culturales incluyo el espectáculo del fútbol. Hay muchos restaurantes españoles que están intentando como venir aquí a instalarse, a vender los productos, el aceite, el jamón. En la medida en que estamos en el centro de la Agencia Española, todos hablamos de una manera diferente, está la riqueza, porque a la manera de hablar y de expresarnos también estamos considerando nuestra cultura, de dónde venimos, nuestro entorno. Creo que es una relación de mutuo afecto y de muchísimo cariño. Lo que hay que hacer es continuar con estas excelentes relaciones y seguir fomentándolas en todas las áreas. Relaciones rotas con países y muros también que se pongan entre países son absolutamente inútiles. La vida es como el agua, sigue y encuentra sus caminos. Secretaría de Educación Pública